Hola estimados sean muy bienvenidos como ven ahí le estamos sacando el aire Ahora vamos a medir las 10 onzas de aceite en una pachita Cuidado que no lo vayamos a botar En la pachita agarra 10 onzas 10 onzas y media agarra pero no más son 10 Vamos a sacarle el aire de la mente Vamos a echar las 10 onzas con mucho cuidado Correcto, con el aceite con cuidado Ahora le vamos a poner su resorte Como ven que lo más ajustadito quede para abajo Y lo más estilladito quede para arriba Cuidado Bueno, ahora le ponemos baratero Con cuidado Ahora subespaciador Ese tubito que ven Subespaciador Con cuidado Ahora presionamos esa tuerca Le damos vuelta La barra Con su llave hechiza Bueno, ahí se lo sacamos Bueno, nuevamente le ponemos su resorte Damos presion para abajo Le damos vuelta Y la vamos Bueno y le ponemos su llave hechiza Comenzamos a darle vuelta Cuidadosamente Hasta donde dé el tope Ya topó Le damos unos 8 golpecitos Y bueno amigo, si te gustó este video por favor suscríbete Espero que te guste